Yo voy a ir, lo requiero de lo que me simpatizo para que se vea que se vea aprendiendo un propio porque la verdad que eso gustó y va a ser una parte de las características En el libro de una biblioteca que se llama, que la hace mucho la dama, porque son más y que tiene más minutos de cadera, se llama O-Gocchi, que es un gran estacionamiento de cadera ¿Ya? Un momento El diseño de la mano, el cuerpo, el paso completo, la cadera, pata arriba Con la cadera, un gran movimiento de cadera O-Gocchi ¿Ya? Entonces cuando viene Yo lo voy a buscar ¿Ya? ¿Ya? ¿Acá está arriba? ¿Acá está arriba? ¿Acá mismo? No tengo contacto con él ¿Ya? Otro de los contactos fuertes, que es la canilla prácticamente, parte de la canilla, va apretando las cervicales El cuerpo se debilita completamente Apretando el cuello ¿Si? Cuando uno apreta las cervicales, el cuerpo se debilita completamente porque la persona está preocupada del dolor de la cabeza, que es de todo el cuerpo ¿Ya? Ya, me gustaría dos damas Ahora tendría que hacerse ¿Cuántos de dos damas? ¿Cómo vamos a hacer? Venga, venga Yo no estoy timida, no puedo Ah, ya Una más Estoy, estoy emocionado No, no, no No, no, no Ya, vamos Ahora, después de las cerellas, ¿se bloqueamos? No, ustedes no Eso es Un consejo, eso es demostrar bien Ustedes son los expertos en bloqueo, no nosotros Vamos ¿Vuelve? ¿Vuelve? No, no, no Si, ya, ya, ya ¿Vuelve? ¿Bloqueo? Me ponen el otro brazo No, no Tomo, tomo Es la misma mano que tienes aquí Ahora Pinte la mano y te quito por detrás Ahora dale, dale Pinte la cadera Pinte la cadera Pinte la cadera La cadera, curte, hay que girarse Y, tranquilo Ahora, haces la pasada delante ¡Bien! 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 ¿Quién es el que tiene menos que dar? ¡Bien! ¡Bien! ¿Quieren ser más mucho las chicas? ¿Quieren ser más mucho? ¡Marx! ¿Qué mataste, Marx? ¡Marx! ¿Quieren cantarte de Paimon? ¡Marx! ¿Cuántos años tiene Marx? ¡Oye! ¿Tres? ¡Tres! No, 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 no. No, no, no. Vamos, primero vamos a hacer, queremos que los chicos también aprendan algo, vamos a empezar algo por lo más básico todavía. Típico del colegio, típico del colegio, que te toman así. ¿Ya? Típico del colegio que te toman así. Típico del colegio que te toman así. Típico del colegio que te toman así. Toma el colegio. ¿Ya? Aquí está la fuerza. Él no tiene fuerza acá. La fuerza va a tener prácticamente entre la muñeca y los dedos. Una mano va a tomar fuerte hacia arriba. Y la otra mano va a tomar desde afuera hacia adentro. ¿Ya? Vamos a hacer esto. Toma. Vamos a hacer esto. La primera vamos a hacer esto, hasta acá. Mano hacia arriba. Sí, más. Fuerte hacia arriba, fuerte. En la muñeca, no le preso. ¿Pusión? Caral, que hasta me tengo un colegio. ¿Ya? En la muñeca. ¿Sí? Entonces, ustedes aquí van a empezar a practicar lo suyo. Hago esto. Salgo. Y hasta aquí llego yo. ¿Ya? Ver, acá va a aparecer, acá. Pero si nosotros tiremos, ¿por qué? Acá vemos que la tensión de los tendones duele más hacia adentro y que hacia afuera. ¿Ya? Aquí cargo en el brazo. Y nosotros, como los yudokas, no lo tiremos. Van a empezar a tirar patadas como él. Nosotros lo alejamos. ¿Ya?